Una luz transformando al aire, luz de luna. Siente como pasa el tiempo y el mirar de tus ojos tiernos alimenta el mar. Suspirar del cuerpo etéreo, suspirando sin lamento. Y siempre el sol cubre el horizonte irrefutable explicación. Y nunca en el mar se oyen los ensomplés. Y nunca en el mar se oyen tu voz. Un sol amigo embeleza el tiempo. Y que no es algo real. Estirando algún momento hoy. Y penetrando al multiverso. Siempre el sol cubre el horizonte. Y nunca en el mar se oyen los ensomplés. Y en el mar se oyen tu voz. Y nunca en el mar se oyen los ensomplés. Y nunca en el mar se oyen los ensomplés. Y nunca en el mar se oyen los ensomplés. Y nunca en el mar se oyen los ensomplés. Siente como sabe el corcho